Romantic Style in the World This is the remix Romantic Flow Con Belly Y es que te quiero amor Baby, te quiero amor Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero amor Baby, te quiero amor Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz I wanna hurt you, girl I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I got a rose and I wanna regalarte Baby, yo me enamoraste The unexpected when you said hello, hola, mi vida Was like a song inside my head Your voice, a melodía Looking in your eyes I only see noches y días Si tú inspiras yo no existiría esta poesía Y es que te quiero amor Baby, te quiero amor Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero amor Baby, te quiero amor Ay, desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz You, you feel me all deep inside You are my friends through my life Can't live without you, baby You made my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine how much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero amor Baby, te quiero amor Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero amor Baby, te quiero amor Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz Y es que te quiero amor Y es que te quiero amor This is the remix Romantic style Con belly Ya tú sabes Flow Mi niña linda Romantic style in the world